Tú me rescataste, me perdonaste Tú me rescataste cuando estaba perdido No tenía sentido Estaba en la oscuridad y me alumbraste el camino Tú me restauraste mi vida, oh Dios Te entregué mi corazón Por eso quiero cantarte en esta canción Tú me perdonaste, sin mi vida la rescataste Sobre roca me pusiste, dentro de lo vi tú me escogiste Tú me perdonaste, sin mi vida la rescataste A tu presencia me acercaste y con tu amor me arrasaste En tu presencia yo me quiero deleitar Estás conmigo y jamás me vas a dejar Yo creo en ti, tus promesas voy a alcanzar Aunque difícil sea este caminar No voy a claudicar y a ti voy a clamar Y si caigo, me vuelves a levantar En ti yo a desesperar hasta llegar a la tierra prometida y poderla conquistar Viajaría por el cielo y por el mar Buscando tu presencia, oh Dios Así viviré, buscando tu presencia, oh Dios Tú me perdonaste, sin mi vida la rescataste Sobre roca me pusiste, dentro de lo vi tú me escogiste Tú me perdonaste, sin mi vida la rescataste A tu presencia me acercaste y con tu amor me abrazaste Aunque los vientos golpearon contra tu barca Y te vino temor y pensaste que te hundirías Has pensado en retroceder y abandonarlo todo Hoy te digo no lo hagas Mira más allá porque al frente de ti está Jesús Diciéndote no temas, resiste un poco más Confía en mí, vamos Ahora levanta tu rostro y mira hacia el monte Porque tu socorro viene de Jehová Que hizo los ceros y la tierra, amén Tú me perdonaste, sin mi vida la rescataste Sobre roca me pusiste, dentro de lo vi tú me escogiste Tú me perdonaste, sin mi vida la rescataste A tu presencia me acercaste Y con tu amor me abrazaste Con tu amor, con tu amor Me abrazaste Tu amor, tu amor Tu me perdonaste Edita Produza Dímelo José Camarena Sembrando 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 Tú me rescataste Me perdonaste Me perdonaste No 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 Gracias.